Música Hola que tal amigos de Youtube Como están sean bienvenidos a un nuevo video de Mostrando tu Casa Estamos aquí con Florizox Hola amigos bienvenidos a este nuevo capitulo de Mostrando tu Casa Ya sabes que si quieres enviarme tu casa Puedes hacerlo al correo contactoyete arroba gmail punto com Y si tu casa nos gusta mucho puede aparecer en esta serie No olvides poner por favor la versión y tu nombre Así es Florizox estamos aquí en la casa de Jesus Se ve bastante bien es muy grande y está en la nieve Florizox Así es Gio y por qué no nos muestras la casa Claro que si Florizox vamos aquí a girar Y tu me vas diciendo que opinas Se ve bien se ve bien si me gusta Tenemos aquí una piscina congelada Florizox Como que la piscina congelada Así es está congelada ya que estamos en la nieve O sea que si me meto se me va a congelar hasta el alma Así es Florizox No mejor no me meto porque me da frío Pero en dado caso puedes ir aquí al fueguito y te da calor Ah bueno pero aquí se me toca más como una carnita asada No sé Gio o traigo una hamburguesa que se yo ¿Tienes hambre Florizox? Un poquito la verdad Ok En la parte de arriba tenemos aquí unos árboles Que se ve bastante bien Bastante fácil digamos conseguir madera en esta casa Florizox Pues si tienes aquí todos los recursos básicamente Este no te va a hacer falta la maderita muy importante siempre ¿Qué más tenemos por aquí Florizox? Seguimos girando Vamos a ver Vamos a entrar Me gusta mucho la decoración del techo Se ve bastante bien En el techo estoy viendo que aquí hay como una casa delante Florizox no es polés nada Primero vamos abajo Ay qué amor Vamos abajo Una chuputa Bajamos por aquí Tenemos aquí unas cañas de azúcar No te pierdas Florizox ¿Dónde estás? Estoy... ¿Dónde estás? En la piscina En la piscina pero Florizox Me estaba haciendo el ánimo de meterme pero no me da frío Florizox ¿Dónde estás? Florizox No no ahí voy ahí voy Es que dije me meteré no me meteré pero mejor no Está muy frío ¿Te respetías Florizox? Metí mis piecitos así Ajá Uy no frío frío Vamos aquí rápidamente a entrar a esta casa Florizox Me gustan las puertas Están bonitas Vamos a ver Tenemos aquí rápidamente lo que es una cocina con sus vasos Se ve muy bonito muy original y tenemos aquí las sillas Ups Ya vas a romperlo Es que le quise picar al botón pero... Florizox Le mochaste el botón y ahora no podemos entrar O sea se cancela se cancela Así que nada mis amigos esto fue la casa de Jesus Ya que Florizox acaba de romper lo que es el botón de la entrada ¿Verdad? Lo pongo aquí ¿Dónde? Lo pondré poner ahí Florizox tiene que tener... ¿Cuánto? Y no va a funcionar No funciona Florizox Y... Bueno Acabo de dañar la casa Lo siento Jesus Perdón ¿Por qué siempre vengo a dañar las casas? Ya no voy a venir Ya no te ayudo Pues yo te ayudo A ver... Es que lo hice mal Lo que pasa es que no tengo los mouse Hecho ¿Pasa? No... Pasa Ok lo rompo Pásale Mejor Ok... ¿Qué tenemos por aquí Florizox? Enséñame Tenemos... Esto supongo que es un horno de microondas Así es Florizox ¿Se ve bonito? Sí, sí ¿Qué más? El refri doble me gusta De hecho se le puede picarlo por aquí Ok... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí obviamente su lavabito ¿Lavabito? ¿Lavabito? El lavabito ¿Y lavabote dónde está? Bueno... ¿Lavabote? 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 ¿Qué es eso Florizox? Venga... Su fregadero disculpe Lavabito 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 Es que yo siempre hablo de divinitivo No sé por qué Aquí estamos este... Con las hornillas para cocinar Mi lavabito Mi lavabito Mi lavabito Mi lavabito ¿Tú tienes mis pantalones? Pues yo tengo mi lavabito Oye ¿Por qué no le puso unas floricitas aquí? Porque son vasos Florizox Son vasos Ah... Bueno... Disculpen... Es que mi imaginación es muy pobre ¿Qué más tenemos? Claro pero tus manos no? Ah... ¿Qué más? Las ciguitas de aquí para sentarse aquí en la barra de la cocina Así es... Poder platicar con el cocinero también De hecho Florizox tiene una gotera A ver si... A ver si... Señale que allá arriba hasta el baño Ok... Tenemos aquí rápidamente una sala Florizox No rompas nada No... Ya no voy a tocar más De hecho tienes un botón en la mano Si... Tengo un botón Un botón... Un botón... Un botón... Un botón... Un botón... ¡Pase! Ok... Tenemos aquí lo que es la parte de atrás Ya lo enseñamos al principio del video ¿Qué más tenemos por aquí Florizox? Tenemos... Ah mira... Una mesa de billar con sus palos y sus bolas Se ve bastante bien Muy original Muy original Pero está muy pequeñita La hubiera preferida más grande Si me gusta la mesa te... Tenemos aquí un comedor Muy grande Con fondo de cristal Wow Y sigue goteando Florizox Tenemos goteras en la casa Tenemos goteras Espera Florizox Yo la arreglo Él lo va a arreglar ¿Qué le va? ¿Ahí? Yo creo que sí No... ¡Ahí! ¡Ahí! Es que tiene varias goteras Ahí está... Estamos arreglando las goteras Ok... Tenemos aquí rápidamente... Una cumpla ¿Qué es esto? No sé Es como... Es como un herpetario, ¿no? ¿Qué? Un herpetario Como que... Bueno... A mí me da la idea como de que aquí van ciertas especies de... Terrarias Como... Iguanas... Este... Serpientes... ¿Pero no es algo que da herpes? ¿Herpetario? No... ¡Eso no! ¡Ah! Bueno... Entonces le hace falta a este... Ahí está... Mira Florizox... Pero mira... ¡Ah! No se puede... ¡Ah! Es que estoy de modo pacífico... ¡Ah! No se puede... Tenemos aquí... Su biblioteca... Ajá... Así que... Puedes también poner musiquilla ahí para relajarte... Mientras estás leyendo un libro... Sentado en la salita... Ok... ¿Y Florizox? Está muy bonito... Si me gusta el concepto... ¿Qué más tenemos? ¿Subimos entonces? ¿Dónde se subí? Sube... Pero Florizox... ¿Por qué no pasas por aquí como la gente normal? ¿Por qué estás brincando? Porque... Porque yo así soy... ¿Así es? Así soy... ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí... Un librero... Algo extraño... Es... Una librerilla... Sí, pero... Checate el fondo lo que dice... ¿Qué tiene el fondo? ¿Un libro? Es una mesa... Es que... El libro se cree... Así es... Tenemos luces en la parte de arriba... Que las comparo... Tenemos aquí... ¿El balcón o la teclaz? ¿Cuál? ¿El balcón? Es un balcón... Muy bonito... Para mirar así al horizonte... Ay que emocionante... Solamente veo... Blanco... Es que... Está nevando... O sea... Bueno... No levanto... Pero... Estamos en época de invierno... Si... Estamos en octubre... Bueno... En realidad estamos en octubre... Pero bueno... Hazme cuenta que estamos en... En invierno ya... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos... Oh... Es un cuarto... Con su mouse... De hecho... El mouse que tienes... O sea... Deberíamos romper aquí... Y poner el botón que tenías en la mano... ¿El botón? De hecho... O sea... Es así... Ahí está... Es como está... Muy bien... Tenemos aquí la parte de atrás... Unas coltinas darts... Para que no entre la... Claridad... Muy bien... Me gusta... Tiene ahí su... Su área... De trabajo... Unos cuadritos... Unos cuadritos... Unos cuadros... Tenemos por aquí... ¿Qué es esto? Me gusta que tenga cortinas... ¿Qué es esto? No entiendo... ¿Es un lavabo? Es como un espejo... Ah... Es el buró... Ajá... Es un tocador con su espejo... Ok... Tenemos aquí... Las camas... Con su tele... Tenemos otra computadora... Sí... Gente muy trabajadora... En esta casa... Sí... Cortinas... ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Un baño que no tiene puerta? Un baño que no tiene privacidad... Así es... Así... Te sientas aquí en la cajita... Agarras tu papelito del baño... Puedes colgar aquí tu ropita... Mira... Aquí pones tu ropita... ¿Cambias por eso? No... Esa es la ropita de... Para cambiar... Pero aquí pones la ropita así... Este... Bueno... Así preparas tu traje... Y ya nada más... Tienelo por eso... Ok... Bueno... ¿Qué más? Tenemos aquí la pecera... Tenemos aquí otra sala... Y tenemos... Está bastante grande la casa... Sí... Me gusta... Está bastante grande... Tiene todas las comodidades... Todas las facilidades... Tenemos otra habitación... También para poner su ropita... ¡Oh mira! Tenemos aquí un almario... No lo había visto... Interesante... ¿En el almario ahí? Exacto... Muy bien... No me cierre la puerta en la cara... ¿Qué es eso? Ok... ¿Qué más tenemos por aquí? La compu... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya... No... Falta medio baño... Ok... Un medio baño... Sin puerta... Medio baño... Pero sin puerta... ¿Cómo que no tiene puerta? Eso no me gusta... ¡Ah! No es completo... Es que no tiene puerta... Eso no me gusta... No... Le faltaba como la privacidad... Digo yo... Sí... Le falta como la privacidad... Y faltaría... La parte de arriba... Ah sí... La parte de arriba... Vamos... Ya vamos... Subimos... Mira... Está siendo senón... Son estos... Ahí voy... Té... Aquí tenemos... Los ventiladores... Quiero pensar... Muy bien... Sí... Sus ventiladores... Su aire acondicionado... Aquí tenemos... Sus paneles de luz... Vamos a hacerlo de día... Me gusta... ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí se puede subir... ¿A dónde puede subir? ¿A dónde puede subir? ¿Dónde? Aquí arriba... Aquí... Ah mira sí... Aquí es como para que te suicides... Es decoración corazón... Ya lo sé... Es que aquí va el tinac... Por el agua... Y va... Ah... Es que tienes alas, ¿no? ¡Ay peli! Caen de plan... ¡Ay! Venga ahí... Abajo... Ok... Aquí tenemos... Una casa de las... Ya que es... Sube, 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 sube... ¿Qué dice aquí? Tenemos dos... Vas a quemar granja... Orale... No hay... Área para orvos... Orale... Eso no... Ok... Estoy subiendo... Ay... Si caí... Si caí... Ahí... Ok... Marihuana's time... Orale... Ok... Es para que vengas a... Ah... Mira... Aquí está la hierba... Aquí está la hierba... Acá 47... Ok... ¿Lemon? Me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Ven acá... Flory Socks... No... Yo no le hago a esas cosas... Ven a darte un paso... Flory Socks... Yo no tengo esas más las mañas... Tío... Ven Flory Socks... Te va a gustar... No... Tache... 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 ¿Dónde está el paso? Me voy... Estoy conmigo... Acá... Ah... ¿Dónde está? Aquí está... ¿Ya Flory Socks? Se acabó el tour de la casa... Si... Se acabó... Muy mal el servicio... ¿Cómo vas a poner maliguan ahí? Tache... 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 ¿Tachas? ¿Quieres Tache? No... Y me dijo no... ¿Dijiste Tache? Tache... No... Dije Tache... Trucecita... Sí... No... Ok... Vámonos... 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 Me gusta la casa... Pero no me gusta ahí... El concepto de la marihuana ahí... No... Me voy... Me voy... ¿Cuándo vas? Me voy a la calle... Me voy... Saludé por ahí... ¿Cuándo vas? Me voy... Me voy lejos... ¿No se ha buscado a Roque o qué? ¿A Roque? Roque... El vecino... Siempre con el pelo... Roque... Voy... No... Ya... Me queda aquí... ¿Qué profesor? ¿Despedimos el vídeo? Sí... Así que nada mis amigos... Espero les haya gustado... Esta casa... Me gustó mucho el lavavito... 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 Tomaste café otra vez... No... Estoy bien... ¿Y por qué estás mirando hacia arriba? ¿Qué estás buscando? Estoy buscando a ti... A ti... A ti... A ti... A ti... A ti... Ok profesor... Vámonos antes de que te pongas loco otra vez... No... 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 Gio... Ibas con la risa... Síguenos en Facebook y Twitter... Y no te olvides de checar en la descripción... Todas las casas de Gio... Y además... La serie de... Mostrando tu casa... Donde quizá... Este... Tu casa... Así... Uy... Floyd Socks... Porque si está bonita... Puede aparecer... Y si no... Pues inténtalo... Jajaja... Ok... Floyd Socks... Puedes enviarnos tu casa... A contactoyente... ArobaGmail.com... Muy importante poner tu nombre... Y la versión que se encuentra en tu mapa... Y si nos gusta mucho... Puedes salir en el próximo... Mostrando tu casa... Y si se puede... Por favor añade una foto... Porque así nos ahorran mucho trabajo... De estar buscando casa por casa... Y la verdad... Sería muchísimo más fácil para nosotros... Así que nada mis amigos... Yo me despido... Yo soy Gio... Yo soy Floyd Socks... Hasta un próximo video... Bye bye... El lavabito... El lavabito... El lavabito... El lavabito... El lavabito... No, no me pego... No, no me pego... Sí... Te pego... Te pego... Te pego... Te pego... Y te muero... Nooo... Me voy... Voy atrás de ti... No me sigan... Es un mundo super claro... No hay donde ir... ¿Qué es eso Floyd Socks? Soy tu fantasma... No... No... Te persigo... Nooo... Nooo... Te persigo... Nooo... Mejor me bato... Pues me bato... ¿Qué? ¿Se suicidó? No... Aquí estoy... No es super plano... Siiii... Puedo bajar... No me siga... No me sigas... 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 ¡Ah! Me caí... ¿Dónde eres? ¿Qué? ¡Ah! ¿Foy Socks? No... ¿Foy Socks? ¿Foy Socks? ¿Foy Socks? ¿Foy Socks? Nooo... Tío... Nadio... ¿Me vas a matar? ¿No hay otro amigo? No, sí, sí... No vas con la hija... Yo te ayudo Fred... ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! Me asusto... Ya le iba a poner lava... ¿Sabes como eres...? ¡Mai! Siempre falta la diversión... ¡Mai! ¡Mai! el lavabito el lavabito mira lavabito no lo sé como es doble Lavavito doble Lavavito doble Lavavito doble Lavavito doble Oye, ¿se es mejor?